Bienvenidos a animales prehistóricos que afortunadamente ya están extintos, vamos a una conversación de animales que bueno, si existieran hoy un día tu vida no sería tan fácil como lo es hoy, y si, si crees que es difícil sería el doble de complicada. Te reto que sin respirar le des un me gusta a este video y vayas y mires el trap de la familia panda que ya lo hemos publicado, las personas que vayan y lo comenten les daremos doble corazón, sin nada más que decir que comience el show. Comenzamos por el Bacilosaurus, las ballenas no siempre han vivido en el océano, sus antepasados vivieron en la tierra y se trasladaron al agua hace unos 50 millones de años, tuvieron algunos años intermedios incómodos antes de convertirse en las ballenas que hoy conocemos y amamos, y por incómodo queremos decir que aparentaban con algo horrible, su forma era tan extraña que las hacía ver horripilantes. Hay estudios que sugieren que este Leviatán de 60 pies tenía fuerza de mordida que hasta rivalizaba con las del T-Rex, se cree que ni siquiera un dinosaurio le podía comparar esa fuerza que tenía, aunque su cuerpo pareciera una serpiente como con un pez y un cocodrilo. Al que le dio un buen uso al abrir los cráneos de otras ballenas más pequeñas era este animal, ya que la mordida hacía que le pudiese sacar los sesos y las neuronas y podérselas comer. Se pueden ver las marcas de dientes del Bacilosauros en sus cráneos cuando se encontraron los fósiles y se dieron cuenta de que todos los responsables eran estos animales que se canibalizaban entre ellos. El siguiente es Dericinosaurus, yo sé que este nunca lo hayas observado, por esa razón tendrías que suscribirte a este canal, porque ves cosas que en ningún otro lugar podrás ver. Ese animal yo sé que no lo conocías porque tiene cola de gallina, cuerpo de dinosaurio, una cabeza de lagartija y uñas de velociraptor. ¿Qué animal tan raro podría tener todos estos adjetivos en uno solo? Estas garras medían un metro de largo y nadie sabe cómo es su cabeza aún, pero las mejores conjeturas de los científicos son que se parecía a lo que estamos viendo en pantalla. Se estima que mide alrededor de 33 pies de largo, por lo que se acerca al tamaño de un autobús escolar. Aunque si existiera hoy podría ser un completo desliz para la sociedad porque aplastaría carros, se llevaría a colegios por delante y pondría un escándalo civil horrible. Hay algo que te va a consolar probablemente y es que estos animales solo comían plantas y usaban esas garras para derribar material vegetal para poder comer. Eran vegetarianos full, no comían nada más que eso y no sé si es que comiendo árboles se pudieron haber tragado en algún momento pájaros, aunque creo que no, eso espero. El siguiente es el Mega Neuropsis. Sí, yo sé que te hagan a terror las mariposas, algunos moscos y abejorros, nada más el hecho de ver de que hay algunos que miden más de tu dedo. Puede ser algo aterrador para mucha gente, incluyéndome, pero ¿cómo reaccionaría si te digo que habían en la prehistoria insectos que podrían medir más que el pedazo de roca? Solo extiende tu brazo a continuación y mira las yemas de tus dedos y luego mira el hombro. Así es, esa es más o menos la longitud que tienen estos insectos. Son 28 pulgadas y resulta que también es la envergadura de los insectos más grandes que jamás hayan volado. Se llama el Mega Neuropsis, los cuales vivieron hace 300 millones de años y parecen enormes libélulas. Técnicamente son moscas grifo, no libélulas, pero de esta manera yo sé que vas a entenderlo más. Los científicos todavía están debatiendo por qué estos insectos evolucionaron para ser tan grandes. Algunos piensan que los insectos tienen un tamaño limitado por la cantidad de oxígeno que pueden absorber, por lo que la concentración de oxígeno en la atmósfera controla qué tan grandes puedan llegar a crecer. Durante el Pérmico, los niveles de oxígeno atmosférico fueron más altos, lo que permitió que estos insectos crecieran a tamaños enormes. Otros científicos piensan que pudieron crecer más simplemente porque no había depredadores en el aire como pájaros que pudieran llegar a atacarlos. De cualquier manera, definitivamente querrías una mata a mascotas del tamaño de un colchón si esas criaturas estuvieran zumbando. Porque nada más tener esto en casa es tener una persona de tamaño pequeño viviendo contigo. Nos dirigimos hacia la imagen de la miniatura, y este es el Dilacos Milus. En estos días, los marsupiales más aterradores son supongo las Arigüeyas, pero en los buenos tiempos del Miloceno Superior, hace unos 5 millones de años, ese título fuera para el Discailomailus. Estos feroces depredadores parecen gatos diente de sable, pero en realidad pertenecerían a un grupo extinto llamado Esparadon Santos, estrechamente relacionado con los marsupiales que conocemos hoy en día. Y en lo que hoy es Sudamérica y fueron descubiertos por el paleontólogo Elmer Rijks de Fialmuseum en la década del 20. Y sí, mi hermano menor panda, es como lo pintamos en la miniatura. Algo aterrador, casi un cuerpo de tigre combinado con una nutria y unos dientes de sable, como en la era del hielo. El siguiente es el Arcotodus Smilus. ¿Y pensabas que los osos grizzlies de hoy eran algo que debería evitarse? Pues tienes que ver esto. En esta exposición que estamos viendo, este es uno de los espécimenes mejor conservados y más completo del mundo. Se llama el Arcotodus Smilus. También llamado oso de cara corta, podría llegar a alcanzar una altura de 12 pies de alto cuando se para sobre sus extremidades traseras. Y podría alcanzar una velocidad máxima de 40 millas por hora. Algunos estudios sugieren que era un omnívoro como muchos de los osos vivos hasta hoy. Pero en otro estudio sugiría que este comía carne casi exclusivamente. Y probablemente habría necesitado comer 35 libras de carne todos los días. Y dado que se extinguieran hace solo 11 mil años, existe una remota posibilidad de que los humanos como nosotros tuvieran que haber tenido que lidiar con estos tipos. Son enormes. Y es que claro, con 11 mil años de existencia tendríamos que tratar con una cosa, una bestia, un animal el cual solo quiere vivir de comer gente entera. El siguiente es el monstruo de Tully. No es el animal más aterrador de este grupo, pero tiene un monstruo en su nombre. Y es el derecho de fanfarronear de Filemuseum. Y Loini solía estar cubierto por un mar tropical. A lo que nos referíamos con la narración anterior, es que lo que estamos viendo a continuación es un museo el cual tiene las mejores conservaciones del mundo. El animal que estamos viendo es el monstruo de Tully. Esto desconcertó a los científicos que intentaban identificarlos durante décadas. Los monstruos de un pie de largo tienen ojos en tallos. Una mandíbula unida a un probos y detallada. Era algo delicadamente extraño. Pero a principios de este año, los científicos de Filemuseum finalmente descubrieron qué tipo de animales son. Son peces sin mandíbulas. Parientes lejanos de los horribles lampreas que están vivos hoy en día. Y que actualmente invaden los grandes lagos. Eso nos suena bastante monstruoso. Pero eso sí, nada más míralo en una animación que le lograron hacer para reconstruir cómo se vería en la vida real. Completamente increíble, ¿no lo crees querido panda? El siguiente es la bonitécnida. Ya sé que conocen las langostas y también las... ¿Cómo se llaman estas? Ah, espera, yo recuerdo. Alacranes, alacranes. Por fin recordé. Los artrópodos más grandes del mundo. Contienen arañas, insectos, entre otras cosas que alguna vez sí existieron. Pero, esas garras en realidad que tiene el animal que estamos viendo a continuación son de hace 400 millones de años. Y en realidad lo que son, son piezas bucales. Que podrían medir hasta un pie y medio de largo. Con sus piezas bucales en forma de garra completamente extendidas. Los aurutéplicos más grandes de 2 metros y medio podrían alcanzar una longitud de 3 metros. Es algo con lo que te gustaría encontrarte mientras nadas. Pero eso sí, mi hermano menor panda. Qué cosa más aterradora la que estamos viendo a continuación. Y bueno, espero que te haya encantado el video del día de hoy. Sabes que si fue así me puedes regalar tu asombroso me gusta sin respirar. Yo he sido tu hermano menor panda y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Mua!